El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno buscará la unidad y la cooperación con los países de América Latina y el Caribe, con una política exterior basada en la solución pacífica de las controversias y autodeterminación de los pueblos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que se mantiene optimista sobre las renegociaciones comerciales que llevan a cabo en Washington, D.C., pero declaró que su país defenderá a sus productores. Los diputados electos el 1 de julio rindieron protesta en la sesión constitutiva de la Cámara de Diputados de la 64ta Legislatura. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente exhortó a los pescadores a evitar malas prácticas, incluyendo el uso de artículos y métodos de pesca prohibidos, luego del emallamiento de más de 300 tortugas marinas en costas de Oaxaca con redes de pesca ribereña. Tras el cierre del mercado de transferencias en el viejo continente, el mexicano del Pachuca de la Primera División, Eric Gutiérrez, llegó a un acuerdo con el equipo holandés PSB para formar parte del conjunto por cinco años. Lo más importante en la familia artística es incentivar al público a que asista a las salas de teatro y generar con ello más de 1.500 millones de pesos de derrama económica en la Ciudad de México, indicó la actriz y productora Mariana Garza, quien junto a Sergio Villegas hicieron posible la primera entrega de los Premios Metropolitanos de Teatro. Productos realizados por artesanos originarios del estado de Quintana Roo serán vendidos durante las próximas semanas en las instalaciones de los Museos Vaticanos. La venta se llevará a cabo en el marco de la exhibición Manos del Mundo en el Vaticano, inaugurada este miércoles. Notimex. Comunicación global.